Y vamos a darle los muy buenos días al Dr. Gustavo Peselis, quien está acá con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muy bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Es un mes muy especial. Todos los años tratamos de darle mucha importancia, invitar a distintos profesionales, porque, bueno, para las mujeres el cáncer de mama es una de las principales enfermedades que lleva al fin de la vida. Gracias a Dios, hoy con muchos métodos de diagnóstico que permiten la detección temprana y esto asegurar casi en un porcentaje altísimo la curación. Doctor, mitos, verdades. Después vamos a hablar de una charla que va a brindar el Dr. Peselis. Mitos y verdades sobre el cáncer de mamas. Este es el título. ¿Qué podemos decir al respecto? Mirá, principalmente lo que tenemos que partir es que el cáncer de mama es curable, detectado tempranamente. Y en octubre lo que tenemos es la concientización a nivel de la OMS sobre lo que es la importancia de la detección temprana del cáncer de mama para favorecer una mayor curación, un mayor porcentaje de curación del cáncer de mama. Bien. En este sentido, digamos, hay que tener en cuenta que es importante la revisación anual, la famosa mamografía y ahora se ha incorporado también lo que es la ecografía mamaria, ¿verdad? Claro. Principalmente lo que tenemos es, según el Instituto Nacional del Cáncer, dio unas pautas básicas sobre el screening o tamizaje que le decimos lo que es del cáncer de mama. Esos dicen que como mínimo entre los 50 y 69 años tiene que haber una mamografía cada dos años, como mínimo. Después están los casos especiales donde si hay algún antecedente de cáncer mamario previo en la paciente o en la familia, se puede ir modificando el ritmo de exámenes mamográficos. También lo que es importante como para generar conciencia es el autoexamen mamario, que es lo que tendría que hacer la paciente, la señora, a nivel postmenstrual, donde las mamas están más relajadas y acostumbrarse a hacerlo en una determinada época de tiempo. Primero día después de menstruación, principalmente después de bañarse, donde tiene que hacer de forma sistemática, observarse las mamas, levantarnos los brazos, a ver si hay alguna depresión o algún hundimiento, algún cambio en el color de la piel, después tiene que apretarse la presión para ver si hay una secreción. Y lo que sería la palpación mamaria. Hay muchas formas, las más básicas son en forma concéntrica, desde la parte externa hasta el pezón, otra forma ascendente, otra forma ascendente. Lo principal es que la señora, la mujer, conozca a su mamá, conozca las características que tiene, y cualquier situación distinta consultarla al ginecólogo, a su médico de cabecera, me encontré esta parte, ¿es importante o no es importante? Y ya el médico va a continuar con los estudios acordes a la situación que se plantea. Justamente, bueno, ¿qué es lo que se busca en esa palpación? ¿Qué es lo que tiene que llamar la atención? Bien, principalmente si hay alguna dureza, que en el examen previo no estaba, si hay algún hundimiento en la mama, si hay un cambio de colaboración, si hay una sobre elevación en lo que es la textura mamaria. ¿Y esto a partir de qué edad es recomendable a la salud? Usted habló que desde los 50 prácticamente es obligatorio. De los 50 es la mamografía, desde el examen mamario, ya prácticamente la mujer o las chicas que ya hayan menstruado, se pueden empezar a darse cuenta de su cuerpo, de interiorizarse en él, como para favorecer cualquier y acostumbrarse a que es un estudio re-rutinario. Correcto, usted habló del diagnóstico o de, bueno, tomar tempranamente cada caso. ¿Qué edades aproximadamente son las que uno, a lo largo de la experiencia, ha visto como piso? Más allá de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Porque una cosa es eso y otra su propia experiencia. Exactamente, mira, lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es que más del 80% de los nódulos que se encuentra, se palpa la mujer, son todos benignos. Ajá. Primero eso. Bien, es importante. Es muy importante que ya no entran en pánico. Exacto. Exactamente. Entonces, en la mujer, más bien joven, entre 20, 40 años, los principales nódulos que se ven son todos benignos. Unos son sólidos, que se llaman fibroadenomas, otros son quísticos, que son borillas de contenido líquido, que esos son totalmente benignos. Otra causa que tiene que ver es si el nódulo es móvil o si se fija, o si se fija a planos posteriores, o sea, que no se moviliza. Un nódulo móvil que se puede palpar, que se puede movilizar, ya es benigno de por sí. Correcto. Ya un nódulo que está un poco más fijo, ya que tiene como un signo de alarma, digamos así. Lo que es fundamental, principalmente en las mujeres después de los 40, es el control mamoráfico, porque un buen examen mamario no te detecta un cáncer de mama incipiente. Eso es importante. O sea, no reemplaza de ninguna manera a la mamorafía. Lo que nosotros en mamorafía detectamos son cánceres de menos de un centímetro. Correcto. Que son pequeños nodulillos que van creciendo de forma irregular o que tienen, que se llaman, unas microcalcificaciones irregulares, que nos atenemos a eso, como para ya diagnosticarlo y la sobrevida de la paciente es altísima. Correcto. Dicho sea paso, lo distinto es cuando una paciente va teniendo un nódulo que sucede que se va andando por pudor o no consulta, no le duele, cuando llega el momento que ya consulta, el problema que tenemos es que se puede diseminar a otros órganos, órganos, hueso, después tenés pulmón, tenés hígado, tenés cerebro, y ya el tratamiento es mucho más difícil. O sea, la idea es encontrarlo en forma incipiente sin lo que decimos nosotros metástasis, sin que sea diseminado a otros órganos. Correcto. Bien. Así que, aunque no haya síntomas, igualmente... Es asintomático. Ajá. Bien. Es importante saberlo esto. Es asintomático. O sea, una cosa que vamos a hablar después es, si no me duele la mama, no tengo nada, no. No es así. Controlate. Controlate, hacete los exámenes, consulta a tu ginecólogo, y después, y hacete, como mínimo, después de los 50 años, una mamografía, cada dos años, como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Ahora, usted habla de los 50 años porque es lo que la Organización Mundial de la Salud indica. Ahora, su experiencia. Si una, no sé, una amiga le dice, mirá, ¿a qué edad me aconsejás que empiece a hacerme mamografía? A partir de los 40. De los 40. Sí, ese es donde ya se empieza a incrementar un poco el índice de cáncer de mama, y tiene un pico más bien entre los 50 y los 69 años. Ese es el mayor pico de cáncer de mama. Bien. Bien. Está el doctor Gustavo Peselis. Mitos y verdades. ¿Hay algunas afirmaciones que podemos compartir para que, bueno, nos diga a ver si esto es real o no? A ver, si no tengo antecedentes familiares, no tendré cáncer. Eso es falso. Es falso. No, la mayor parte de cáncer de mama, las señoras que tienen cáncer de mama, no tienen familiares con cáncer de mama. Ajá. O sea, está bien, vos tenés, no sé, una madre, madre, hermana que tiene cáncer de mama, no implica que vas a tener un cáncer de mama. Implica que tenés un mayor riesgo de tenerlo, pero no de tenerlo. Y al revés, como recién te dije, mis familiares no tienen nadie cáncer de mama. Yo no tengo, no. Eso es falso. Tenés que controlarte. Como lo hace, te lo va a pedir tú, ginecólogo. Estoy leyendo aquí otra afirmación que dice, los corpiños con aro o dormir con corpiño puesto dificultan la circulación sanguínea y linfática y pueden causar cáncer. ¿Esto es real? Eso es falso. Eso es falso. Lo que sí, no está recomendado porque se puede, la mama se puede llegar a hinchar un poco más, puede ocasionar esa misma hinchazón, una inflamación y o conciera un dolor. La idea sería que tener la mama por lo menos al dormir sin tanta presión. Correcto. Pero no que eso vaya a causar cáncer. No te causa. Ni los corpiños con aros ni dormir con corpiños. No te causa, te causa molestias, pero no cáncer. Tener pechos pequeños hace que sea menos propensa a la persona a tener cáncer de mama. ¿Esto es real o es falso? Eso es falso. Cualquier mujer puede llegar a tener cáncer de mama porque uno de los factores de riesgo es ser mujer. Correcto. Puede ser medio redundante, pero el hombre también puede tener un cáncer de mama. Es el 1% en relación al 99% de cánceres lo tiene el hombre. Correcto. Bien. Para tenerlo en cuenta. Para tenerlo en cuenta, claro que sí. Porque obviamente no se busca, no se... No, en el hombre, vamos a hacer un pequeño paréntesis ya que tocamos este tema. Cualquier imagen nodular, o sea, detrás del pezón, alguna bolilla que se tenga, siempre hay que consultarlo. No es que se me va a pasar. O sea, eso es lo que mayormente siempre por ahí, a nivel general tenemos, no, esto se me va a pasar. No. Cualquier cosa distinta, consulta enseguida. Correcto. Y ahí se ve. Bien. Después le vamos a preguntar en el próximo bloque sobre una charla importante que va a brindar el doctor Peseli sobre este tema en Amén, que sin duda me parece va a tener mucha repercusión. Acá mandan un mensaje, dice, un genio Gustavo Peseli, dice. Un abrazo. No dice el nombre. Muy bien. Pero, bueno, lo están saludando de esa manera. Así da gusto venir acá. A ver. Pues bueno. Una creencia, ¿es real o no? ¿Hay yuyos o suplementos de hierbas medicinales que ayudan a curar el cáncer o que curan el cáncer directamente? Mirá, lo principal es que no te bases como método de curación toda la parte de yuyo. Si vos lo querés tomar, tomalo, pero no abandones la línea tradicional, que es donde está bien pautado científicamente lo que hay que hacer. Correcto. Si querés tomarlo, tomalo, tomalo, pero no abandones nunca la parte científica. Sumar cosas pero no dejar de lado lo que corresponde. Exactamente. Bien. Seguimos charlando en el próximo bloque. Está el doctor Gustavo Peseli, especialista en diagnóstico por imágenes. Hoy comienza el mes de concientización del cáncer de mama. Muy bien, continuamos el desayuno del día de hoy con el doctor Gustavo Peseli, hablando justamente sobre lo que tiene que ver con cáncer de mama, concientizando. Fuera de aire comentábamos algo que tiene que ver con aspectos vinculados con cómo viene evolucionando la tecnología para la detección. Y bueno, el laboratorio Peseli, bueno, son referencia aquí en Tandí. Sí, bueno, principalmente estamos trabajando en diagnóstico, lo que tenemos es, lo que se está haciendo ahora es una digitalización de las mamografías ante un sistema enológico. Como te comentaba, con este sistema se pueden ampliar hasta 200 veces las microcalcificaciones. Entonces, buscamos un área de interés, la ampliamos y vamos estudiando el área de microcalcificaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas, es algo técnico pero muy sencillo, muchas microcalcificaciones son redondas, de contornos bien dilimitados, esas son totalmente benignas. Y hay otras que son irregulares, se llaman contornos pleomórficos, que eso ya indica una sospecha de malignidad. En base a eso hay que seguirlas controlando en el tiempo o directamente biosegándolas. Depende del grado de pleomorfismo que tenga la microcalcificación. Y si es una, si son varias, cómo está distribuido. Es un poco técnico pero más o menos lo principal es que la etapa digital ha mejorado muchísimo en la detección precoz del cáncer de mama. Bien, esto ha permitido obviamente poder, me imagino, a través de la imagen, más allá de la detección en sí de algo irregular, digamos, que eso detectado ya antes de la biopsia pueda tenerse una idea de qué se trata. Exactamente, una detección temprana y certera te salva una vida. Claro, ni más ni menos, ni más ni menos. Bien, y esto es posibilitado justamente por la tecnología, los avances que se han dado. Exactamente, los avances que se han dado últimamente en la tecnología, en los cuales estamos nosotros en la ola, ha facilitado, ya te digo, la detección temprana y salvarle la vida a la paciente que lo tenga. ¿Cómo es el procedimiento, perdón Rodolfo? ¿Ibas a completar algo de esto? No, tenía que ver justamente con el otro tema y que en el comienzo habló también de ecografías mamarias. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la mamografía, la ecografía y en qué casos se utiliza la ecografía? Bueno, vemos toda la parte panorámica de las mamas. Entonces vemos un área de interés o mamográficamente la ampliamos, como ya te dije, hasta 200 veces, o si no, le hacemos un examen ecográfico para ver que si ese nódulo que detectamos es quístico, o sea, tiene líquido, es sólido, es homogéneo, de contornos bien delimitados, que eso son todas las características benignas, o es heterogéneo, una estructura muy grosera, que eso ya nos indica a pensar en un cáncer de mam. O sea, es un estudio complementario de la mamografía, pero no suplementa la mamografía. Correcto. Han llegado algunas preguntas acá. No, yo iba antes de ir a estas preguntas. Entonces, la importancia, obviamente, de la cuestión técnica, pero también del operador y de aquellos que interpretan las imágenes, doctor. Claro, somos un equipo. Trabajamos en el médico, en este caso con la técnica radióloga. La técnica trata de charlar mucho con la paciente, que la paciente se relaje. ¿Para qué? Para que pueda tener una mayor cantidad de tejido mamario. Entonces, cualquier lesión, miren, doctor, la paciente, veo esta simetría, veo esto distinto. Obviamente, yo también lo estudio. Entonces, focalizamos en trabajo en equipo, donde está el supuesto problema, entonces ahí ya abarca la parte profesional. En la parte profesional, lo detectamos o vemos los pasos a seguir. Y también, obviamente, la interconsulta con su médico, el ginecólogo. O sea, el equipo es, en este caso, el médico especialista en el diagnóstico por imágenes, con la empleada que está haciendo la parte técnica, y con el médico ginecólogo o el médico clínico que ha solicitado el estudio. Correcto. Está el doctor Gustavo Peselis, estamos hablando, comienza hoy el mes de concientización del cáncer de mama, y hay varios mensajes que han llegado. Exacto. Por aquí alguien que dice, si tenés o tuviste cáncer de mama, ¿podés amamantar? Excelente pregunta. Hay pautas generalizadas en las que nosotros hablamos y pautas personales. Hay que ver en ese tipo de preguntas, qué tipo de cáncer es, cómo fue el tratamiento, si ya se curó, si ya ha tenido una quimioterapia, si se ha reaccionado. O sea, esas son todas pautas personalizadas que hay que charlar tanto con el médico, el especialista en lo que es diagnóstico por imágenes, pero también con su médico clínico, para ver la evolución, ver los análisis. Y ya te digo, como pautas personalizadas, ya es el trabajo en equipo interprofesional. Correcto. Un genio el doctor, mi saludo, dice María del Carmen Sosa. Gracias, Carmen. Muy bien. Acá hace referencia, usted me comentaba que puede ser asintomático el tema del cáncer de mama. Ahora, hay una persona que dice, a mí me dolía en realidad. Creo que hace referencia el doctor a, digamos, a estar atentos porque aún sin dolor puede haber un tumor. Claro, la idea es la siguiente, o sea, mayormente, obviamente, te puede doler o puede, debido a palparte mucho, la mama, el nódulo, te hace una reacción inflamatoria alrededor del tumor. El tema es lo que tenemos que recaicar, que no hay que quedarse tranquilas, con que si no te duele nada, si no te palpas nada, lo más probable es que no tengas nada. No esperar el dolor. No esperar el dolor. Cuando, en líneas generales, cuando un tumor es pequeño, no duele, pero si uno se lo puede empezar a palpar mucho, irrita toda la zona periférica al tumor y le da el dolor. Y, obviamente, un cáncer grande, avanzado, duele y duele mucho. Claro. No solamente en la mama, sino si ha metastatizado, mayormente en hueso es terriblemente doloroso. Correcto. Gustavo, gracias por la dedicación y paciencia brindada cada vez que nos atienden, dice la familia Montes de Oca. Bueno, gracias. Bueno, algunos de los mensajes que llegan. Me imagino, no solo, si te quedó alguna pregunta, yo quería hablar de la charla que va a brindar el doctor Gustavo Peseli sobre estos temas puntualmente. Bien. El 18 de octubre vamos a dar una charla en AMEN para desarrollar, abierta a la comunidad. Bien. Para desarrollar esos temas de forma muy sencilla, clara, sin evitar tecnicismo, como para favorecer la concientización. Muchas de las veces este tipo de charlas, uno de formación profesional tiende a hablar muy en científico. Muy técnico. Muy técnico. Y entonces se va haciendo una brecha entre lo que vos querés brindar como conocimiento y lo que el paciente te pueda entender. Claro. Entonces la idea es, sin disminuir la calidad científica, bajar el lenguaje. Queda claro. Entonces, para que todo el mundo esté consciente de la importancia de lo que es el cáncer de mama. Principalmente lo tomamos el 18 de octubre porque el 19 de octubre, sábado 19, es el día de la concientización del cáncer de mama. Tenés el mes, que es octubre, y el 19 de octubre ya es el día de la concientización. Entonces, queríamos hacerlo un día antes como para ya ese mismo sábado, 19, tener un momento de reflexión sobre cómo estoy, la mujer en sí, con mis mamás. Correcto. Me cuido, no me cuido, cómo es mi vida, también porque muchas veces la parte de factores de riesgo hay muchos que son modificables. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Lo modificable es evitar la vida sedentaria, la obesidad, el tabaco, el tabaco es lo mayor agente carcinógeno que afecta a todo el organismo. No solo a los pulmones. No, 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 a todos. Lo que vos quieras, si me da cáncer del tabaco, me da cáncer de esto, te da. La mama no es una excepción. Correcto. Otra que es principal es tener, ya he tenido muchas caminatas, el peso. La mujer ya menopáusica, ya gordita, con el sobrepeso, tiene una mayor predisposición ante el cáncer de mama. Entonces, es cómo yo me cuido, mi salud, está bien, en estos tiempos. Queda claro. Entonces, en estos tiempos uno está pensando en todo, menos en su propia salud. Claro. Entonces, la idea es esa. Bueno, paremos un poco, veamos cómo estoy yo con mi salud, cómo me cuido, cómo me quiero. Y bueno, ahí sigo con mi vida. Otra consulta para este momento complicado que se está viviendo en general en el país. Las obras sociales, bueno, cómo encaran este tema de la prevención. Las obras sociales te cubren la mamografía. La cubren. La cubren, no tienen problema. Para las obras sociales es mucho, como para nosotros, mucho más fácil detectar un cáncer de mama precoz que cuando ya se ha diseminado. Claro. Más o menos costoso para las obras sociales. Exactamente, sí. Y eso, bueno, es un punto principal. Y ahora lo que en este mes, en diagnóstico, lo que voy a hacer es hacer un 40% de descuento sobre el valor de lo que es la mamografía en sí para la paciente que no tenga obra social y no puede acceder a este examen mamario. Bueno, es importante. Es importante como, también yo te hago la concientización, pero bueno, también te ayudo en esto. Correcto. O sea, sí, pero no llego a mi situación. Bueno, tenés esta posibilidad por este mes. Bien, bueno, es importante tenerlo en cuenta. Y reiteremos, por favor, lo de la charla, Gustavo. La charla informativa sobre prevención de cáncer de mama, ¿cuándo y dónde va a ser? Entonces, te reitero, va a ser en los salones de Andamén el 18 de octubre a las 16 horas. Va a ser una hora con lenguaje accesible para que venga la abuela, la tía, la hija, venga todos para... y también lo que tenemos ahí es la posibilidad de intercambiar ideas, situaciones, algo abierto como para que la concientización sea en ese momento una tendencia, digamos. Claro, correcto. Muy bien. Yo pensaba, por ahí ustedes, cómo, digamos, cuando, está bien, el diagnóstico en sí, lo hacen ustedes, se lo entregan a la paciente para que luego se lo entreguen al médico. Pero, importante esto que ustedes decían, que hoy por hoy con la prevención, a ver, muchos dicen, o en realidad le pregunto a usted, doctor, para aquellas pacientes que dicen, no, no, yo por las dudas, me da miedo, no me hago la mamografía, porque me da miedo a ver si tengo algo. Algo que, digamos, de la lógica es irrisorio, porque, a ver, efectivamente estamos hablando de prevención, pero usted lo acaba de decir, es lo que más sucede. Sí, bueno, la idea es sacarse el miedo. Uno de los mayores miedos es si me va a doler la mamografía. Ah, a ver. Eso. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Obviamente, en la mamografía se comprime un poco la mama, pero hay que hacerlo en periodo postmenstrual. Ajá. Las primeras dos semanas, cuando la mama está más relajada, ¿sí? Correcto. Y puede molestar, pero no es algo insoportable. Correcto. Es una compresión, porque con la compresión nosotros dispersamos el tejido mamario y estudiamos ya todas las estructuras con más detalle. Correcto. Entonces, el consejo es, te haces la mamografía después de menstruar. Después de menstruar está todo mucho más relajado, entonces ahí lo podés hacer. Otro mito es si por la mamografía, por los rayos, me va a agarrar cáncer de mama. Bueno, eso también. No es así porque nosotros trabajamos todo el día con rayos y tenemos un aparato que se llama dosímetro, que nos va midiendo la cantidad de rayos que nosotros vamos absorbiendo y son 10 veces menos de la dosis mínima. Ajá. 10 veces menos de la dosis mínima. Correcto. Que nosotros trabajamos habitualmente. Entonces, que vos te hagas una mamografía cada año o como máximo cada dos años, no te afecta nada tu salud. Claro. Son dos cosas a tener en cuenta para ir tranquilos. Tal cual. Doctor, muchas gracias. El doctor Gustavo Peseli, reiteramos una vez más, el 18 de octubre a las 16 en AMEN, en las eras 1135, hay que inscribirse en un mail que es institutoamen.com. Recordamos que justo hoy AMEN está cumpliendo años. Exacto, 30 años ni más ni menos. Exactamente. El Instituto AMEN, en las eras 1135, reiteramos el 18 de octubre a las 16, el doctor Gustavo Peseli. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted por abrirme sus puertas como siempre. A ver, hoy comienza el mes de concientización del cáncer de mano. Muy bien, nosotros hasta aquí hemos compartido el desayuno con el doctor Gustavo Peseli. Vamos al cierre de este espacio.